Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Kakarot, continuamos la aventura, estamos en la batalla con Célula, Trunks y Vegetta acaban de salir de la Cámara del Espíritu del Tiempo, después de entrenar, y bueno, pues Célula ya está en el segundo nivel, así que vamos a dirigirnos con Vegetta y con Trunks hacia allí, a pelear con él, ya sabéis que, bueno, Vegetta su arrogancia hace que, aquí, tenemos que ir, deja en que Célula llegue a su estado máximo, ahora mismo está Goku y Son Gohan dentro de la Cámara, la Cámara entrenando, donde un día de la vida normal es un año para los que están dentro de la habitación, vale, aquí, pero aquí, donde tenemos que ir, ahí, cuidado con los Escarlatas estos, vamos, 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 vale, vamos, 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 gasp, hay muchos enemigos aquí eh, va, llegamos. ¡Suscríbete! 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 Está guapo el celular, no me gusta el diseño ¡Begita! ¡Hum! ¡Avuntura! Fase 2, pero no es la fase 2 todavía ¡Pero gome! ¡Nivel 44 tiene! ¡No lo subestiene! Ya puede conmigo Vamos a hacer esto otra vez Bueno, ahora estamos a la par de vida Vamos a pelear con él Saltamos Póngase los bumes ¡Vámonos! ¡Está listo! ¡Vámonos! No es sencillo, ¿no? ¡Uff! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Muy sencilla, ¿no? ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, se ha saltado! ¡Estoy haciendo el ataque de todos! ¡Bueno, está medio en medio! ¡Ya lo tengo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos emparejados! ¡Ya tengo más vida! ¡Me trae más! ¡173! ¡Y llevo por 331! ¡Ahí está! ¡Si no viene! ¡Vamos! ¡No viene amata! ¡No viene amata! ¡G ¿Qué? Si, si, si... Mucha importante es que no hay lucha... Entonces... ...está bien, ¿está bien? ¿Qué haces, Trunks? ¡Suscríbete a la vuelta, te voy a morir! Mi padre... ...es que van a ser que me y me và Guqú... ¡No, puede ser que... Tanks que era más fuerte que Vegetta Con A16, ¿qué pasaba? Se la llevaba a Krilin también, ¿no? Ah, no hemos peleado con Trunks Tres quebró un poco de calor Tres quebró un poco de calor ¡Vamos, Vegetta! ¡Vamos, Vegetta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver con Vegetta! ¡Vamos! 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 Succompensas Pero… ¡Buenos! ¡No puede ser? ¡No me hace falta! ¡Pues me preguntar! ¿Qué es la próxima pregunta? ¿Qué haces de孫悟空? ¡Va, ¿eh? ¡Va, no... ¡vió, sí! ¡Va, no! ¡Va, no! ¡Va, ¡no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! El torneito se viene Esperaba hablar con Traston Pelula ¡Suscríbete al canal! 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 terminado. Vamos a ver, nivel 38 de Goku y nivel 42, no sé qué ataque final da, no tengo nada, no tengo nada más enco, Bhag ovade. Lelos, lelos! Es más seco a nivel loco. Oh, un trago mío. Bueno, el cambio de Goku tampoco es el cuerpo. ¡Vamos! Aff... Quina, viene de la antena para acarrear aquí. Vale, la cargamos, va a hacer falta de la antena. El 40. Hay que mirar el árbol de habilidades que vamos a hacer antes del torneo. Vamos. Sí. 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 la ropa de Mugutan Roche 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 Hola con Chichi Los personajes de habilidades La ropa de Mugutan Roche 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.